Hola, mi nombre es Samuel Estrada y soy vicepresidente creativo de Macan World Group aquí en Colombia. Quiero invitarlos a la tercera temporada de conferencias publicitarias, este 6 de marzo, a las 7 de la noche en la sede norte de la Universidad Central. Voy a tener el gusto de darles una charla que se llama La búsqueda no debe ser solo de las ideas, sino también de las oportunidades. Voy a compartirles un poco de trabajo que hemos hecho, los trabajos premiados recientemente, este trabajo que nos hace sentir orgullosos y que para mí es un honor poderlo compartir con todos los que vayan a asistir a esta conferencia. Los espero allá para poder recibir todas sus preguntas, para que aplaudan a Noabuchen, para pasar un rato agradable, para hacer de una experiencia de aprendizaje una experiencia sabrosa. Nos vemos allá, este martes, sin falta. Chao.